Música Semapro, como siempre, participando una vez más de la Feria Vidas, entonces acá con los productos, toda la línea de coadyuvantes que tenemos en el manejo de la parcela en este año, la novedad sería la incorporación del Sulfur 720 en tratamiento de semillas, eso pensando en que el fertilizante a base de azufre contribuye a la mejor asimilación de nutrientes. Entonces, en esta región existe una marcada diferencia de lo que es fósforo, entonces se hacen fertilizaciones a base de fósforo, pero para que esto realmente sea disponible para las plantas, nosotros tenemos que contribuir con fuentes azufradas, en este caso estamos utilizando el azufre Sulfur 720 y el producto Mi Tierra, que es azufre elemental con ácido húmico, entonces esto es lo que estamos mostrando en el campo, en tratamiento, también aplicado al suelo y todo el paquete tecnológico de Semapro. Lo que queremos mostrar en este evento es que los agricultores lo vean con sus propios ojos y ese es el desafío de este evento, que les invitamos a que vean nuestras parcelas y puedan ver la diferencia del manejo que nosotros proponemos, que ellos les conste, cómo es el manejo de las gramíneas, en este caso del maíz y del sorgo, y cómo es el manejo de las leguminosas. Y ahí recién podemos nosotros explicarles cuáles son los productos que hemos utilizado y de qué manera se tienen que utilizar para alcanzar, digamos, eso que están bien. Partimos de una necesidad, primero conocer al productor, hacer los análisis de agua, de suelo y posteriormente hacer las recomendaciones según el cultivo al cual él quiera dedicarse. No siempre hay gente que se dedica a la soya, hay gente que se puede dedicar a las hortalizas, a las frutas, tenemos clientes por la región de Guarayos, de San Pablo, que se dedica al cultivo de papaya, por ejemplo. Entonces así las ofertas y las necesidades pueden venir de distintos lados y nosotros tenemos toda la gama de nutrientes para responder, tanto en las fases iniciales o para tratar la semilla, darle abono a la semilla, o en crecimiento o finalmente para darle mayor calidad de peso o para darle más dulzor a las frutas, por ejemplo. La región de Yapacaní está usando muchos nuestros productos, como es el caso, por ejemplo, del zinc, que están usando mucho potasio, porque estos elementos contribuyen a que hagan más azúcares y por tanto frutas más dulces. Y bueno, también importante destacar la calidad de los profesionales que están detrás de la empresa. Nosotros hemos visto rostros nuevos, como siempre, también contratando personas que ya conocen el sector, que puedan asesorar de buena manera y como es la línea de CEMAPRO. CEMAPRO ya viene muchos años en esto y somos especialistas en el área, estamos reforzando gente también de mucha experiencia para crecer más y estamos a las órdenes, a disposición para servirlos. ¡Gracias!